Hola a todos chicos, yo soy Helen y estamos aquí un día más con Corazón de Milón Estamos en el episodio 3, Ruta Castiel Fue catastrófico, metieron el bulo de que Crowstorm le robaba canciones a un chaval que no conocían ni en su casa Y claro, estaban el Señor Jesucristo y el Castiel enfadaos Porque el Señor Jesucristo quería hacer el vídeo desmintiendo lo que habían hecho y Castiel no quería hacerlo ¿Vale? Pongámonos en chito chione Hay días en los que necesitas la calma más que otros, y este era sin duda uno de esos Esta semana ha sido mucho más complicada de lo que pensaba, y la que viene no pinta mucho mejor Lo del banco quieren verme para hablar de las cuentas del Cosiver, que deberían mejorar Yo contaba con la inauguración de la exposición de Crowstorm para llenar las cajas Sin embargo, la noche de la inauguración quedaré grabada en mi memoria como la noche en la que el grupo fue acusado de plagio Castiel y Sac no estaban de acuerdo sobre qué respuesta dar Eso causó un malestar general El Sac alias Jesucristo no me gustó Me da mala espina Entonces el evento se acabó antes de lo que estaba previsto y no sé qué le voy a contar al Señor Bepray Por eso esta mañana mi único plan es dormir hasta tarde en los brazos de Castiel Por una vez que tenemos un poco de tiempo para nosotros, debo aprovechar la calma antes de la tormenta Cuando me he despertado completamente, Castiel todavía estaba dormido Él tampoco ha tenido una semana tranquila He decidido despertarlo con ternura, acadiciéndole delicadamente el torso No parecía estar funcionando, no mueve ni una pestaña, solo me queda levantarme ¿Qué? ¿Paras ya? Debería habermelo imaginado, se estaba haciendo el dormido ¡Qué aprovechado! Ah, tenía la impresión de que no estaba haciendo ningún efecto, así que me voy muy ofendida Me ha atrapado el brazo con ternura para retenerme Me estaba gustando tanto que he decidido callarme Esperaba que supieras apreciar el sacrificio en su justa medida Podemos encontrar otra forma de tener ocupada esa gran boca Me ha llevado hacia él con delicadeza antes de besarme en el cuello ¡Madre mía, se acabamos de empezar el episodio! Ha ido bajando por toda mi espalda mientras seguía agarrándome los brazos e inmovilizándome con ternura Se lo permito porque me encanta No pienso responder ¿A que me han llamado por el teléfono? Joder, qué oportunito Qué solicitada estás En fin, ya sabía lo que me esperaba al salir con una estrella Es Kyun ¿Qué querrá un domingo a estas horas? No es propio de él, voy a responder y tú no te muevas ¿Kyun? Hola, Helem Siento muchísimo molestarte, pero me gustaría ¿Está Castiel por ahí? Esto, sí, claro ¿Con quién estarías? Si no, me estás preocupando ¿Estás bien? Sí, sí, yo estoy bien Pero imagino que no os habéis metido en las redes sociales esta mañana, ¿no? No, estábamos durmiendo ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿La situación ha empeorado? Sí, pero es un poco más complicado que eso Ha aparecido una nueva cuenta True Color Sound Solo tiene una publicación Pero se ha hecho especialmente viral De hecho Ha mirado todas las canciones que Dark John 316 dice haber creado Y las ha comparado con los créditos de los discos de Crowstorm Y son solo las composiciones de Castiel Ha publicado esta información a las 8 Y desde entonces tengo la sensación de que mi teléfono va a explotar He tenido que bloquear algunos comentarios de su cuenta personal No es buena señal Es increíble la cantidad de tiempo libre que tiene la gente Y bueno, llevo toda la mañana intentando hablar con él Pero no me responde No sé muy bien lo que hacer Necesito hablar con él urgentemente Tenemos que buscar una estrategia ¿Puedo pasarme por ahí? Claro, te viene bien dentro de una hora Perfecto, nos vemos ahora Aprecio mucho a Hyun Pero puede que no hasta este punto Creo que el plan ha cambiado Al parecer tiene un nuevo problema en Instagram Estupendo Según parece, todas las canciones del tal Dark Algo os acusa de haber robado Son sus composiciones Y la gente no te va a dejar en paz Por eso Hyun quiere venir a hablar contigo urgentemente ¿Qué? ¿Que ya estamos otra vez con la misma historia? ¿Otro loco de internet? ¿De verdad que no podía esperar? Prefiría seguir con lo que estaba pasando aquí ¿Sería el fin del mundo si hablara con Hyun mañana? No, me temo que tienes que asumir tu responsabilidad El precio es el de la fama Te entiendo Si yo pudiera evitar la reunión con el banco también lo haría Vale, vamos a decirle la B Hombre, está un poco fea, ¿no? Lo de ese precio de la fama Pero bueno, a veces no tenemos otra opción Elegí esta profesión porque creí que iba a poder elegir Pero creo que nadie consigue escapar de sus responsabilidades Supongo que lo que tengo que hacer es preparar un brunch para tres Es una idea genial Mientras que lo haces voy a prepararme ¿Me van a hacer gastar dinero? Toda esta historia de Castiel es una auténtica locura Como si fuera del tipo de persona que roba canciones En fin, no es a mí a la que hace falta convencer, desgraciadamente Hyun ha llegado una hora más tarde Pues si no me he preparado Hola Gelem, hola Castiel Y gracias por haberme recibido tan pronto Creerme, no me hubiera permitido estropear vuestro domingo Si no fuera algo tan urgente Castiel ha ido a la cocina a preparar café para los tres Gracias por haberme abierto la puerta No hay problema, gracias por haber venido hasta aquí Hombre, el pobre mío Y un tú también tienes tus cosas que hacer Yo sé que él no parece que está muy ocupado Pero el pobrecito, hombre También ha echado su domingo a perder Con los estúpidos pendejos estos que le están mandando al Instagram Toda la mierda que se les ocurre, ¿sabes? No olvidemos agradecer a todos los internautas Que luchan activamente contra la monotonía de nuestros domingos Sin su intervención podríamos haber pasado El día sin hacer nada y olvidándonos de lo que existe Yo, yo lo siento No, pero no te tienes que disculpar por ello Sé que lo has hecho lo mejor que has podido Bueno, Gelem Me he explicado más o menos lo que ha pasado ¿Tan grave es? ¿Me quieres decir que no has mirado el Insta? No tiene muchas ganas en el castillo de mirar nada, la verdad ¿Para qué? Ese es tu trabajo ¡Uy, uy! ¡Ay, ay! ¡Que se viene el drama! Esto no va a acabar bien Además, viendo la cara que tienes Creo que no necesitamos ser dos Vale, entonces te hago un resumen Alguien ha creado una nueva cuenta True Color Sound ¿Ese nombre no estaba cogido ya? Increíble ¿Y qué se cuenta nuestro amigo Sound? Es sobre la canción que Dark John 316 os acusa de haber copiado De hecho, ha ido a ver a los créditos de vuestros discos Y resulta que son todas composiciones tuyas ¿En serio? Sí, entonces todos los comentarios negativos de Crowstorm te están cayendo a ti Desde esta mañana el hashtag Castiel Ladrón Es uno de los más utilizados en Instagram Nada más y nada menos Yo creo que me voy a tomar un tercer café ¡Ay, Dios mío, hijo mío! Me he permitido desactivar los comentarios en tu cuenta personal porque no paraba Oh, no, me estás diciendo que no voy a poder pasarme todo el día leyendo insultos de gente detrás de sus pantallas Me he visto obligado a mantener la cuenta de Instagram La verdad es que estaría encantado de deshacerme de ella Estoy seguro de que encontraría otra cosa para hacer Ah, ya lo tengo Voy a recorrerme todos los canales de YouTube de Estrellas del Rock de Pacotilla Para encontrar mi próximo hit ¿No os apetece echarme una mano? Si lo hacemos los tres estoy segura de que podremos hacer un disco al final del día Tú, yo no estoy seguro de que lo entiendas Será verdaderamente violento El pobre Hium no se entera ni por dónde le dan el aire Hay que hacerle pat-pat Castiel, me temo que no es el momento para ser tan sarcástico No te preocupes, Hium, Castiel, es así Pero bromear está bien Esto no son las redes La ve, ¿no? No te preocupes, Hium, mira Aunque esté bromeando, sabe perfectamente la gravedad de la situación Estás empezando a entenderme Hombre, hijo mío Ya te entendí En el instituto no había quien te entendiese Pero bueno, luego ya en la uni Modo pasivo-agresivo Hium modo planta El Hium todo tieso En plan No, Castiel, no te estás enterando de nada No, cariño mío Tú eres el que no se entera de nada Pero se te quiere igual No te preocupes Ah, bueno, me dejas más tranquilo Porque la situación es difícil ahora mismo Ahora hablando en serio Si no me pongo demasiado nervioso es por algo Tengo una idea que debería tranquilizar a todos esos valientes caballeros anónimos de la verdad Genial, Castiel ¿Ah, sí? ¡Qué contento se ha puesto! Sí Le estoy dando vueltas desde ayer, de hecho A ver si lo entiendo Hay un tipo que ha publicado las composiciones que nosotros Que yo le habría robado Si lo he entendido bien Su acusación se basa en que El hecho de que publicó Sus canciones antes del lanzamiento de nuestros discos Pero con toda la promoción de la prensa Y todo Es que claro, es que esto es Esto es blanco y en botella de leche La única forma de publicar las canciones Que obviamente no han sido robadas Es que se formes parte del grupo El Rubito no es Nobu No me acuerdo de su nombre Yo pido perdón O sea, no es que diga Buah, el Jesucristo porque sí O sea El Nobu no puede ser La chica lo dudo mucho Y el que me da mala espina Es Jesucristo Es que O es uno del grupo O es imposible Porque Castielín no haría eso Pero con toda la promoción de la prensa Y todo eso Es bastante fácil robar las canciones Antes de su estreno oficial No creo Sin embargo Si este tipo había puesto ya los pies en un estudio Sabría que todo es un poco más complicado que eso ¡Claro! Una canción no se graba de la noche a la mañana Hay mucho trabajo de postproducción Los arreglos, la mezcla Ese proceso puede llevar meses Y todo esto se hace con pistas de sonido en un archivo A eso lo llamamos máster Y está guardado en los discos duros del estudio Con todas las fechas ¿Sabéis ya por dónde voy? ¡Amigo! Si el masterizado está grabado De antes de la publicación de la canción ¡Ya está! Te hemos pillado Yo sí Es perfecto Si consigues demostrar que tus grabaciones originales Son anteriores a sus vídeos Exactamente Si los internautas quieren espectáculo Se lo vamos a dar ¿Y un cine es un rato libre mañana por la tarde? Por supuesto Perfecto Entonces voy a convocar a todo el grupo y... ¡No, no, 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 no! A señor Jesucristo no se lo digas Porque nos cagamos A señor Jesucristo no hay que decirle nada Es un genio a medias No ha dudado ni un momento de sus miembros del equipo Lo mejor será que os grabéis Sí, tengo la impresión de que es la única manera de hacerse entender en internet Estoy contento de ver que estás preparado para hacer ese sacrificio Espero que os acordéis de esto Todo el grupo Todo el grupo unido para defenderte Una prueba irrefutable Estoy seguro de que con esto podemos darle la vuelta a la situación en dos días Incluso os podríais hacer aumentar las ventas Oh, espero Ya me los imagino diciendo que todo esto era para hacer promo Pero bueno, bromas aparte No me disgusta nada la idea de dejar todo este tema atrás Y de concentrarme en la música Mañana por la noche le ponemos punto final a esta historia Helen, si quieres participar Estás más que invitada Será todo un placer Yun se ha ido de casa totalmente aliviado Desde luego, Castiel tiene la capacidad de no preocuparse por nada Chiquilla Es que tú también eres un poco boba No es que no esté preocupado Es que está intentando buscar soluciones Si pudiera estar así de tranquila en mi reunión de mañana Yun es que es un amor El lindésimo Castiel estaba de muy buen humor y hemos disfrutado del resto del día Sin embargo, no he pasado muy buena noche Espero que el señor Beprae sea comprensivo Me he dado prisa para salir de casa temprano Será mejor que llegue antes que él Espérate, es que me pierdo, ¿eh? Me pierdo... Me pierdo... Estaba un poco nerviosa cuando he llegado al Cosi Bear Espero que haya gente, eso dará una mejor impresión Helen, ¿qué tal estás? ¿Has disfrutado de tu día de descanso? Bueno, digamos que descansé menos de lo que estaba previsto Es verdad, pareces agotada Sí, pero eso es por la reunión con el señor Beprae y el del banco He dormido mal, espero que todo vaya mejor después Oh, claro, es cierto Es hoy Pero no te preocupes He tenido una super idea para multiplicar los ingresos ¿Pondrás? No podrás contársela Bueno, para eso tendrías que decirme a mí de qué se trata Estoy segura de que te va a gustar Bueno, el otro día salí con mis amigas Y fue en ese momento en el que tuve la revelación Escucha atentamente Todos los bares tienen una happy hour por la tarde, ¿no? Más dinero, Nina No podemos dar cosas así más baratas Sí, en fin, tampoco los conozco todos, pero me lo imagino Pero siempre es para bebidas al final del día, es... En fin, hasta ahora ¿Y si hiciéramos la primera happy hour matinal? De 8 a 10, el café doble a precio del simple No me sale a cuentas, Nina, estoy perdiendo cosas ¿Te imaginas la repercusión que tendría eso? Es lo nunca visto Esto yo... ¿Te has quedado sin palabras? Lo entiendo Cuanto más lo pienso, más me creo que es la mejor idea que he tenido hasta la fecha Con esto, di adiós a los problemas de dinero, claro ¿Por qué me voy a quedar sin él? ¿Entonces se lo vas a contar al señor del banco? Es decir, que para que todo esto funcione deberíamos vender al menos el doble de cafés Eso es fácil con una oferta así de buena, la gente vendrá de todas partes No, es solo que para las ventas de la mañana la ubicación es importante La gente se toma un café de camino al trabajo o a un lugar cerca de su casa No van a desviarse para hacerlo No es un producto tan caro para que cambien su rutina Entonces lo único que vamos a conseguir es perder el dinero de nuestros clientes habituales que vienen por la mañana Y eso no podemos permitírnoslo Yo... Yo no había pensado en eso Quería encontrar una solución y... No te preocupes por eso, acabaré encontrando una Es muy amable por tu parte, no es tu mejor idea, pero no te desanimes La ve, ¿no? La ve Pobrecita mía, tampoco hay que machacarla, ¿no? Venga, la ve Pobrecita, hombre ¡Eso nunca! La idea de las capiornos no es mala, pero sería mejor centrarse en hacerlas por la tarde Voy a seguir pensando Ya sabes que tengo ideas todo el tiempo y ni siquiera te las digo todas Me ha hecho mucha gravedad ¡Ah, no te digo todas! Entonces si nos dicen las mejores, ¿cómo serán las peores? Puede que sea mejor así, no sé si al día tendría suficientes horas Bueno, venga, voy a prepararme un café Yo me ocupo de la sala, puedes hacer una pausa si quieres La verdad es que no te voy a decir que no Pensar tanto es agotador Vale Descansa, Nina, descansa Descansa esa cabecita tuya que tienes, hija El ambiente de la sala es tranquilo, sin embargo estoy contenta Creo que la exposición ha gustado bastante Hay una pareja absorta en la contemplación de las fotos Perdón, ¿eh? ¿Las fotos de Crowstorm están a la venta? Sí, por supuesto Siete copias de cada una, ni una más ¿Sois fans del grupo? Esto, la verdad es que no Pero hemos seguido el escándalo por las redes ¡Ay, Dios! Entonces hemos pensado que a lo mejor merece la pena invertir Seguro que aumentará su valor Si se separan, ya sabe Además, no las fotos de la inauguración El momento en el que pasó todo Hemos visto los vídeos en directo Vivimos en un mundo de locos Yo... yo os voy a dejar un catálogo Joder, macho, tiesa Le voy a poner sal en el café Pidan, pidan Pidan que se van a llevar una sorpresa Y evidentemente después de ver los precios Han dicho que se lo tenían que pensar Unos minutos más tarde he recibido una agradable visita Mientras saboreaba un expreso Hola Iba acompañada de una mujer bastante carismática Hola, Prilla, qué raro verte por aquí a estas horas Renata le presenta a Gelem una vieja amiga Gelem, esta es mi jefa Renata Dutzer ¿Cómo? Espérate Dautzen... Dautzenberg Ahí va Que tiene render y todo Encantada No hay necesidad de ser tan formal Me puedes llamar Renata Hostia, está muy mayor, eh No puedo ¿Recuerdas que te hablé de Renata? Reemplaza a Hermel en el bufete Y vamos a trabajar juntas Claro que me acuerdo Entonces, le estás haciendo un tour por la ciudad Y has decidido empezar por el mejor café galería Hazle la voz de la directora ¿Queréis que le haga la voz de la directora? Bueno, en realidad es el único Pero preparamos uno de los mejores cafés de la ciudad Y sin duda un lugar encantador Muy original Y voy a tomar un café para ver si lo que dices es cierto Tengo la costumbre de confiar solo en mi propia opinión Dautz tiene toda la razón La única manera de estar seguro es hacerlo uno mismo La señora... No es una persona fácil Los testigos no deberían hacerse los listos con ella Se lo traigo ya, Priya ¿Tú quieres algo? Un té, por favor Me sentí un poco presionada Pero a juzgar por su sonrisa No creo que... Me demande por publicidad engañosa Menudo alivio La voz de antes es como pienso que hablo Y la voz de la directora es como en verdad suena ¡Excelente! Voy a estar orgullosa cada vez es más difícil encontrar un buen café Pero para serle del todo sincera No hemos venido hasta aquí solo para eso Sí, me encanta el trabajo de Agustín Pero hay otra cosa más Priya cuando quieras De hecho estamos aquí por un caso de Renata Representamos a una víctima de homofobia Alguien le insultó mientras estaba tomándose algo con su novia en esta zona Imagínate el tipo de comentarios que recibió por parte de ese cerdo Evidentemente, ahora que lo hemos citado El tipo niega rotundamente los hechos Dice que había discutido con ella un poco antes de esa tarde Y que todo esto es un malentendido Y por supuesto De todos los insultos de nuestra preciosa lengua Solo utilizo aquellos que hacían referencia a su sexualidad Increíble, ¿verdad? Pero no vamos a pasar por alto No tiene ni idea de lo que le espera Renata ha pensado en una estrategia bastante ambiciosa La idea es que este tipo de comportamientos prácticamente nunca están aislados Entonces estamos dando una vuelta por la ciudad Para identificar otras víctimas de este tipo Y vamos a proporcionarles que denuncien también Si conseguimos encontrar unas 10 personas más Me gustaría ver cómo su abogado va a hacer frente a todo eso ¿Algo así como un tipo de acción colectiva? No, justo ahí es donde está la clave Vamos a instruir los expedientes uno a uno En el peor de los casos los primeros fracasarán Pero al cabo del tiempo los jueces deberían cambiar de parecer Y en ese momento recurriremos los primeros casos Gracias a esta nueva información Es imparable Lo mejor es que se va a gastar una fortuna en abogados Mientras que nosotras vamos a ser representantes de casos pro bono Solo pagaremos por los daños A no ser que su abogado prefiere llegar a un acuerdo amistoso A muchos les encanta el conflicto A mí tampoco me desagrada Y no estoy acostumbrada a perder ¿Ves? No te había mentido Renata es una auténtica activista de la justicia social Sí, la verdad es que te viene como anillo al dedo Está bien saber que hay gente como vosotras Si eso puede hacer que las personas insensibles Se lo piensen dos veces antes de hablar En fin, para eso necesitamos preparar el caso Ha sacado una foto de su maletín ¿Has visto alguna vez a este hombre por aquí, Helen? Ah, no, lo siento No me suena de nada Y la verdad es que espero que no... Y la verdad es que espero no verlo nunca Esperad, voy a enseñárselo a Nina Yo no estoy aquí siempre He salido a preguntarle a Nina Pero tampoco lo había visto Bueno, por mucho que me hubiera gustado ayudaros Tendréis que seguir buscando Nina me ha prometido que va a estar muy atenta Estaba muy nerviosa Ya la conoces Te mantendré informada si descubre algo más No pasa nada, no te preocupes Sabemos que este tipo de trabajos De campo requiere mucho tiempo Vamos a ir a dar una vuelta por la calle de las tiendas Pero ha estado muy bien empezar por un café aquí Me recuerda al instituto Cuando veníamos con... Espera Eso es, ¿por qué no ha pensado esto antes? Alexis, la persona indicada Tenemos que ir a ver a uno de mis amigos, Renata ¿Helm sabe si está libre? Desgraciadamente, sí Me da la impresión de que la entrevista que tuve el otro día no le fue bien Entonces debería tener tiempo Aunque la verdad es que sale bastante a menudo últimamente Y si ese imbécil le gusta insultar a los homosexuales en los bares Probablemente Alexis haya oído hablar de él ¿Crees que ha podido pasar... ¿Que ha podido pasarle a él también? O si fuera así seríamos nosotras las que habríamos oído hablar del tema Créeme, ya le conoces No es del tipo de persona que dejan pasar ese tipo de comentarios Es verdad, siempre se ha sentido muy cómodo con todo eso Pero desgraciadamente no es el caso de todo el mundo Todavía hay muchas víctimas que no se atreven a contestar Por miedo a la atención pública También son la razón por la que tenemos que acabar con este tipo Por poner un ejemplo Exactamente Bueno, voy a llamar a Alexis Y tú, Gelem, si oyes hablar de algo O si crees que hay personas que podrían haber sido víctimas No dudes en comunicármelo Puedes contar conmigo Las he acompañado afuera y les he aconsejado algunos comercios En los que podría seguir buscando Encantada de conocerla, hasta pronto Nina me estaba haciendo gestos detrás del cristal El señor Bepreir se había sentado en una mesa mientras hablábamos ¡Qué angustia de episodio! Ánimo, Gelem No es el momento de ponerse nerviosa Ay, va, que tiene render también Buenos días, señor Bepreir ¿Cómo está? ¿Le puedo ofrecer algo para beber? Buenos días, señor... ¿Cómo era la voz? ¿Cómo era eso? Bueno... ¿Ya me he acordado? Buenos días, señorita Con mucho gusto Un lático leche de soja Por favor, voy a echarle un vistazo a la exposición mientras lo prepara Me hubiera gustado venir a la inauguración, pero estaba de viaje ¿Le interesa la fotografía? No lo sabía No especialmente Pero sigo a... Como se diga Desde sus primeros conciertos Que no fueron muy lejos de aquí, por cierto Estaba en el último año de contabilidad y gestión cuando empezaron Me enganché enseguida ¡Oh, por supuesto! Al principio, la influencia de Windows School era demasiado evidente Pero... ¿Cómo no iba a serlo? Después de todo, Johnny Delay ha marcado una generación Y todos venimos de algún sitio ¡Ah, eso! No será Castiel el que diga lo contrario En cualquier momento deje de respirar Dale un fliflí al Ventolin ¡Castiel! ¡El cantante! ¡Le conoce personalmente! Sí, creo que podemos decirlo así Gracias a él pude organizar esta exposición ¡Ah, muy bien, muy bien! Espero que le felicite de mi parte De mis partes Aunque entre nosotros En mi opinión El verdadero joya de Crosters es la parte rítmica Leo y Gavin son de lo mejor de su generación ¡Qué tos! Vaya, vaya No sabía que usted fuese todo un experto Nunca lo hubiera dicho Ah, bueno ¿Y eso por qué? ¿Se ha ofendido? Definitivamente El hábito no hace al monje Espero no haberlo ofendido De todas formas Me cuesta imaginarme Lo de los conciertos En los conciertos de Crosterson Ha mirado cada foto Con mucho interés Incluso ha hecho una foto Con su teléfono Me viene a la cabeza Algunos momentos Al ver estas fotos Estoy seguro De que a mi mujer Le hará mucha ilusión verlas Fue la noche En la que nos conocimos ¡Coño! ¡Ya sé cómo pagarle! Una noche con Castiel ¡Es súper false! Esto tiene que servir Pero no voy a molestarla Con mis recuerdos ¿Cómo bien se ha venido aquí Por otra cosa? Sus cuentas del mes Me han llamado la atención Recientemente No le puedo ocultar Que estoy preocupado Estamos bastante atrasados Con respecto A las previsiones Para esta fecha Previsiones, perdón Que no sé ni lo que digo Así que He sacado las últimas cuentas De pérdidas y ganancias Y me parece que no Es un hecho aislado Sí, hace unos tres meses Que todo es más complicado Que antes Durante dos años Todo ha ido bien ¿Entonces cómo explica Esta bajada? Bueno Para empezar La apertura de ¿Qué es eso? Restar culms En la calle comercial No ha sido positiva Ya sabe cómo funcionan Las grandes marcas Pueden hacer publicidad Bajar los precios Es cierto Pero de todas formas Está bastante alejado De su zona De clientela potencial Usted Está Más cerca De la universidad Sí Pero además El tiempo también Ha sido un desastre Por mucho que el café De la cafetería De la universidad Sea infame Todo el mundo Se conforma con eso Si llueve a mares Es difícil culpar A la gente Es verdad Es verdad Que ha hecho Muy mal tiempo Estos últimos meses Desgraciadamente Me temo que esta aplicación No va a ser suficiente Para mis superiores Todavía no podemos Cambiar la temperatura Pero hija mía Tienes que vender más cafés Eso es lo que nos está diciendo Tu comercio No es el único Que se ha visto afectado Por el tipo Y otro de nuestros clientes De la ciudad No ha sufrido tanto Me siento atacada Yo soy la primera Que lo siente Créame Pero mire Estoy tomando las riendas De la situación Sus superiores Tienen la menor idea De lo que implica La gestión De un lugar como este No se que decir No vendas a Castiel Para saldar tus cuentas bancarias Para que se tiene novio Aparte de para los buenos momentos Para que si te puedes solucionar Una dedua bancaria Te la solucione Que Yo quiero que vaya una noche con Castiel Y así saldo mis cuentas Del Cosiver Eh la A no Estoy organizando eventos Como la exposición de Crowstorm Esta mañana He estado a punto de vender Una de las fotos Y me llevo una comisión Ya sabe Si vendo 6 Será suficiente Para poner al día Con las cuentas de este mes Ya casi lo tengo Admiro su entusiasmo Pero si quiere que confíe en usted Es mejor que deje de contarme tonterías ¿Se acuerda de que he echado un vistazo A la exposición, no? No soy experto en arte Pero estoy prácticamente seguro De que cuando se vende una pieza Se le pone una pegatina Para indicarlo No me acuerdo de haber visto Demasiadas pegatinas Yo estoy de su lado Joder Pues menos mal Intente ponerse en mi lugar En algún momento Yo también tendré que dar explicaciones Y me temo que por muy legítima Que sea la emoción No forma parte de estas cuentas Si he venido aquí Es para estudiar posibles soluciones No para hacerle la vida más complicada Pues mira, estoy sudando por los ojos Si eso no es hacerme la vida más complicada No sé qué quiere, señor B. Prime Ahora los hechos son los que son Está perdiendo dinero cada mes Y desgraciadamente El pequeño beneficio de sus dos primeros años fiscales No será suficiente para aguantar este ritmo Soy consciente Pero ¿qué más puedo hacer? Solo puedo luchar e intentar encontrar soluciones Hay diferentes ángulos de ataque O aumenta el capital No me temo que desgraciadamente Eso no es una opción Entonces hay que trabajar para reducir costes Por lo que veo el café está relativamente vacío No, pero ahora no es el mejor momento No siempre está así Escucho, pero eso es a lo que me refiero Necesita una camarera durante las horas Con las que no hay nadie Me parece un poco contraproducente Hombre, ahí hay que darle la razón La verdad es que Nina Solo está paseándose de aquí para allá Y no está haciendo nada ¿Quieres que despida a Nina? ¡No, hombre! ¡Redúzela! ¡Media jornada! Sucrete, por favor Dramatismo, no Ya estamos suficientes Dramáticas Como para que encima tú te pongas el doble de dramática No, no exactamente Pero digamos que podría utilizar más Las posibilidades de su contrato Usted no es la única clienta que tengo En el mundo de la restauración Ya sabe En este sector Se suelen modificar los horarios del personal A lo mejor con las horas extras sería suficiente Puedes recurrir a ella durante las horas de más trabajo De esta manera Pero necesita este sueldo Es estudiante ¿Cómo quiere que viva así? No es de mi agrado hacerle esta sugerencia Créame En algún momento tendrá que empezar a ser pragmática No, no lo puedo hacer eso a Nina Si tenemos que llegar a este punto Creo que no me queda otra opción No le voy a reducir el sueldo a Nina No solo no es justo Sino que también la necesito No se da cuenta Un café galería es un poco diferente de un café normal A veces tengo que ausentarme Tengo que ver artistas Fijar los contratos de la exposición Los seguros Todo eso requiere tiempo Y en esos momentos en los que la ayuda de Nina es indispensable De hecho, idealmente me haría falta otra persona a tiempo parcial Bueno, tampoco te emociones, sucrete La Nina se basa y se sobra Entiendo Pero deberá asumir igualmente sus elecciones Voy a encontrar una solución, se lo prometo En todo lo que te espero Es todo lo que espero Ahora bien, usted misma lo ha dicho Un café galería es diferente a un café normal Puede que ahí esté el problema A lo mejor debería considerar hacer recortes en la parte de la galería De forma provisional Pero lo que le da la identidad a este lugar es justo La parte de los cuadros No tendría ningún sentido Debe entendernos a nosotros también Yo también creo que es una idea formidable Lo que hacía falta Si dependiera solo de mí Le daría más tiempo para mejorar la situación Pero ya sabe cómo funciona esto No ha comprado un grupo más grande En realidad Hoy en día Mis superhéroes son Algoritmos Son ellos los que deciden todo Tengo menos margen de maniobra personal Y si no consigo mejorar en tres meses Me vería obligada a reducir sus facilidades de pago Pero si hace eso tendré que cerrar Soy consciente de ello Por eso quería hablar antes con usted Para avisarla Para darle un poco de tiempo Para que pueda encontrar una solución Solo digo que el mercado del arte Es extremadamente volátil El café genera márgenes menos importantes Pero la gente seguirá necesitando su dosis de cafeína En fin Es usted la que debe tomar la decisión Hombre, pero quitar la parte de la galería No me parece bien Más está todo bonito Con lindo los cuadros Darme tiempo de qué A que robe A robar un banco Ya es la única vía posible O pedirle dinero a Castiel Que la Su ha dicho Que no quiere Todo lo que pueda hacer yo a título personal Es pagar mi consumición Y decir otro para llevar Su latte está delicioso Nada, si es que el señor B.Pri Buena gente, pobrecito Yo ahora mismo se lo preparo Gracias, supongo La verdad es que tiene razón O sea, las cosas que ha dicho Son lógicas, ¿no? Pero echar a Nina, pobrecita Le he dado el latte y se ha marchado Después de esto necesito una pausa Sabía que la situación no era ideal Pero tres meses He metido la pata completamente Pensando en que esto era posible Hey, Helen ¿Todo bien? Lo siento, Nina Tengo que pensar Pero sí, todo bien Todo saldrá bien Más vale que así sea Bueno, pues mejor así Esto... Ya él está en la terraza con alguien Te está esperando Pero le he dicho que estabas en una reunión Ah, gracias Yo... Ya voy ¿Puedes tomarle nota mientras tanto? Ya lo he hecho ¿Por quién me tomas? ¿Ves? Haces bien en querer que me quede Estaba atenta, eh Nina, ¿qué? No se deben escuchar las conversaciones ajenas Pero por trabajo tenía que pasar En cualquier caso Gracias, Helen Espero de verdad que salgamos de esta Porque nunca voy a encontrar a una jefa como tú Horasón Para Nina Eres la mejor Le he sonreído a la gada Se ha puesto roja enseguida, es adorable Hemos subido con la Nina indirectamente Venga, tengo que ir a ver a Yael Yael estaba en la terraza hablando con un hombre Al que no había visto nunca Y bueno chicos Hasta aquí la primera parte del episodio 3 Ya sabéis, como siempre Si deis un like Compartís Y si no estáis suscritos Os suscribís A mí me ayudáis un montón Recordad que esta serie la hacemos en directo Y que los directos quedan solo para los miembros Pero si queréis verlo En primicia Simplemente tenéis que estar atentos a los jueves Que es cuando hacemos los directos de Corazón de Melona Si no, pues como siempre Los editaré poco a poco Y los iré subiendo una vez a la semana Así que nada más por mi parte Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo vídeo o directo Adiós ¡Gracias!